Ya ves, el día no amanece, con la coco lleneche cantando más. Ya ves, las noches se hace larga, tu vida tiene una marca cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango no emociona, diciendo el punto y coma que nunca te canto. Tu voz, de duendes y fantasmas, respirar con el asma de un viejo bandolino. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que mañana no canto. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, petróleo desde el cielo, debajo de tu almohada un beso te dejó. Ya ves, el día no amanece, con la coco lleneche cantando más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene una marca cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango no emociona, diciendo el punto y coma que nada te canto. Tu voz, de duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandolino. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que mañana no canto. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conoce tu dolor. Canta, petróleo desde el cielo, debajo de tu almohada un beso te canto. Canta, petróleo desde el cielo, debajo de tu almohada un beso te canto.